A través del programa Ideas Productivas del Instituto Mixo de Ayuda Social se realizó una inversión social de 122 millones de colones con el objetivo de que caficultores pudieran comprar materia prima, equipo y otros insumos que les permita hacer frente al cambio climático. En las últimas semanas la institución entregó a 67 familias del Cantón de Pérez Ceredón un subsidio no reembolsable de aproximadamente 1.800.000 colones a cada una para la compra de materia prima y equipamiento. Yo soy una de las beneficiarias del proyecto de Limas, en totalidad nos dieron 1.800.000 con eso compré maquinarias como chapeadora, bomba, motosierra, bombas de espalda, cuchillos, lima, palas, carretillo, etcétera, muchas cosas más, mangueras, cosas que se necesitan para la finca. El beneficio es para los integrantes de la Asociación de Caficultores de los Distritos de Pejiballe Platanares, la Amistad y la parte alta de Daniel Flores. Debido a la situación económica que vivimos nosotros los campesinos, mi esposo se ve obligado a buscar trabajos ocasionales, un mes, dos meses, en un día, en otro trabajo, entonces yo soy la que me encargo de la finca, voy y trabajo a la finca, luego después sigo con los queceres del hogar, me levanto trabajando y me acuesto trabajando prácticamente. Además del financiamiento, los productores recibieron capacitación del Ministerio de Agricultura y Ganaría en el marco de Puente Agro, una estrategia que busca a partir de la articulación contribuir con el mejoramiento de la economía de las familias rurales en condiciones de vulnerabilidad. Nosotros trabajamos por medio de deudas, en el caso mío yo saco los abonos en Copiagre y se pagan con las cosechas, entonces cuando viene la cogida de café, se paga el peón, se rebaja la totalidad de lo que se debe de los abonos y totalmente a usted no le queda nada. Como parte de la intervención interinstitucional, estas familias y 100 más, todas asociadas a la agrupación, participaron también en un proceso de capacitación técnica liderado por el MAC con apoyo del ICAFE con una duración de tres meses. Los módulos fueron impartidos en cada distrito y se abordaron temas como el uso de suelo, fertilización, enfermedades y plagas del cultivo del café, medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, elaboración de fungicidas orgánicos, entre otros. ¡Gracias!